¡Viene Pavón y el centro que va a primer palo, Peinamontes! ¡Penalty! Y el Merma hizo el penal, habrá desde los 11 pasos, penal para Rayado. Ya llueve sobre mojado, muy al América. Vamos a ver la repetición, aparentemente la falta la comete Emma Aguilera, recién ingresado al partido, suplendo a Bruno Valdés. Aquí vemos la repetición. Y ahora tiene que vencer a Guillermo Ochoa. Nico Sánchez contra Ochoa. Y nosotros cerca del área, Nico Sánchez contra Ochoa. Nico le pegó... ¡Gol!